Avanza en un 92% la obra de La Peña en el barrio 22 de marzo, la cual está siendo retirada por la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres. La comunidad hace más de 16 años mantenía esta preocupación y asegura que representaba peligro para los habitantes del sector. Hoy es el día número 26 de la intervención de esta montaña, que por más de 16 años, 33 familias estaban esperando esta intervención. Hoy se cumple el 92% de la intervención, está pronosticado terminar el día sábado la intervención total de la montaña. Posteriormente vamos a hacer un perfilamiento para que el terreno quede más estable aún y de esa manera poder cumplir un sueño que estuvo estancado por más de 16 años. Para el Subsecretario de Gestión de Riesgos y Desastres, Adil Romero, es importante esta labor que se está realizando. Y es por esto que realiza visita en el lugar de manera constante, para verificar el avance y el retiro de esta y asimismo, darla a conocer a la comunidad los puntos donde se verán beneficiados por dicha intervención. La comunidad está muy contenta, muy satisfecha. De hecho, hace 90 días hicimos este compromiso porque este es el gobierno de las obras y hoy le estamos cumpliendo a 33 familias para que de esta manera, primero puedan dormir tranquilamente y segundo puedan acceder al servicio de gas domiciliario. Indudablemente los niños van a tener un terreno más seguro donde poder jugar, los padres van a tener un espacio donde poder compartir con sus hijos y de eso se trata, de minimizar todos los riesgos en la ciudad para que las familias barranqueñas puedan vivir tranquilamente. Por más de 16 años, 33 familias del barrio 22 de marzo esperaban que se hiciera posible este trabajo, que será terminado en los próximos días.